La realidad nacional Con análisis periodístico profesional Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad Esto y más es su programa de opinión Diálogo con Ernesto López El pasado sábado el presidente Mauricio Funes Rindió un informe de lo que ha sido su cuarto año de gestión En medio de las críticas de la derecha Con carteres por cierto en manos Creo que todos fuimos testigos de ese episodio Vamos a analizar un poco en qué contexto esto se genera Escuchamos pues desde luego un extendido discurso Sobre temas económicos, sociales Catalogados por el mandatario como logros muy significativos de su gestión Los principales datos hicieron mención a programas insignias En educación, salud y agricultura Sin embargo en esta sesión solemne El tema más esperado fue la seguridad pública Al respecto no solo se escucharon cifras sobre la disminución de homicidios Sino que además anunció la creación del grupo especial anti-extorsiones Este es un punto bien medular Sobre todo cuando encuestas electorales demuestran Que parte de la preocupación que tiene la población Es el tema de la inseguridad que se vive Obviamente el tema económico fue otro enfoque esperado especialmente por la bancada arenera Que calificó de cuatro años de fracasos Eso decían entre otros carteles que pudimos ver ahí ubicado Durante la sesión solemne que en algún momento se vio interrumpida Precisamente también con el llamado del presidente Mauricio Funes A decirle cállense la boca verdad al respecto de temas como por ejemplo Pedir digamos transparencia Pedir información para ver cómo se manejan de forma transparente Y finalmente datos que están relacionados con préstamos y otros durante su gestión Así es que este día vamos a hacer un análisis político y económico Sobre el discurso del jefe de estado Y sus diversas reacciones a cuatro años de su administración Acompañen Creo que nadie gana con un ambiente Como el que se dio el sábado en la asamblea legislativa Los comportamientos infantiles de los rotulitos de cuatro años de fracaso Y la actitud del presidente en clave confrontativa Buscando generar más crispación de la que ya en el país se viene teniendo Creo que no es el clima adecuado que necesita el país Hay que darle ciudadanamente un voto de censura A los protagonistas de la sesión plenaria del sábado Porque nada han contribuido a generar un ambiente de diálogo A un ambiente inspirador A un ambiente donde se pueda encontrar el clima adecuado Para buscar crear las condiciones para resolver los problemas del país Antiguamente yo me acuerdo que quien sacó los rotulitos era el FMLN Entonces yo estaba haciendo una broma Antes se decía que bien ya prendieron los areneros a levantar rotulitos Porque la verdad que a la gente cuando a uno no le entienden Aunque yo estoy en contra de que si alguien es malcriado Otro tiene que ser malcriado Pero si esa es la forma de expresarse en los temas políticos Yo creo que Arena actuó muy bien Y no era a su propia iniciativa Sino que como representante del pueblo salvadori Yo creo que fue una buena acción Fue algo muy sorprendente para el FMLN No se lo esperaba Yo voy por todas partes en el país Yo soy una persona de calle Bueno, de cantones de todos lados No soy una política que está solamente dentro de la casa O en una oficina y ahí recibe o no recibe Y siempre se niega O siempre dice que anda en un lugar y está en otro Y es falso Yo voy por todas partes y la gente se me acerca y me dice Que decepcionante Yo voté por el presidente Funes Yo esperaba el cambio Yo esperaba otra cosa El pueblo salvadoreño se siente verdaderamente frustrado Y esa es una realidad A ese evento él llega Bueno, una hora tarde Y esto lo saben todos Cuerpo diplomático En una oportunidad fue el colmo de los colmos No sé si habrá habido algún caso peor Pero llegó dos horas veinte minutos tarde A ese evento en un hotel Eso no puede ser pues Y como es posible que en un programa de televisión Era el era puntual El tiempo me ha venido dando la razón En este momento el FMLN Desde el punto de vista político En compañía y apoyo permanente del presidente Se han apoderado de toditas las instituciones del Estado No hay una institución que no sea del FMLN El comportamiento de ARENA fue infantil Es decir, da la impresión de que es aquel programa cómico mexicano De una escuelita donde hay un aula Y hay comportamientos mal creados Y salen los rotulitos Eso verdaderamente está fuera de lugar No está a la altura de lo que se esperaría De los funcionarios públicos Y de los padres de la patria Y madres de la patria que están En la asamblea legislativa Eso verdaderamente no es aceptable No es aceptable Y el comportamiento del presidente También en clave confrontativa Altanero Generando un ambiente de crispación Las dos cosas no ayudan Realmente es el único lenguaje Que el FMLN a través del tiempo demostró entender Entonces había que hablarles en su lenguaje De rotulitos Y se ve que causó el efecto que debería de causar Mi querido pariente Ernesto Angulo El ojudo Cariñosamente llamado Fíjate tú lo que hace Le da la espalda al presidente De entrada De entrada Un diputado de la asamblea legislativa Se sienta de espaldas Al presidente de la república Yo me imagino que lo provocaron Sabían exactamente Que lo iban a provocar A eso llegaban Y lograron su resultado Entonces Pero para el país ¿Qué beneficio trae lo que sucedió? Ninguno Yo pienso que no trae ningún beneficio Todo lo contrario Si tú tensas la mesa Tensas la calle Y si los líderes políticos Que están obligados a educar a la población Lo que hacen es deseducar a la población Brindándoles ese tipo de mensajes Tan incorrecta La manera como el presidente procede Como la actitud de mi querido pariente Yo creo que el presidente Se dejó provocar Y los resultados ahí están a la vista El país aprendió de eso Sí, aprendió a ser Mal creado Aprendió a ser irrespetuoso Con los símbolos De la institucionalidad del país El informe constitucional El informe del presidente de la república Es un informe que está consignado En la constitución de la república Se merece respeto Del presidente de la república Y también se merecen respeto De los diputados Que forman parte de la oposición Entonces yo creo que ahí Vuelvo a insistir La madurez emocional del país Es algo que nos está faltando mucho ¿Es un poco la imagen que refleja La clase política? Eso sucede en todos los parlamentos Pero eso no justifica Que sea incorrecto O sea, vienes a decir Que porque se hace allá Bueno, aquí Para mi modo Lo importante es el contenido Entonces Lamentablemente El presidente llegó A su quinto y último discurso Y no logró proyectarse Como estadista Eso es lo más importante Que tenemos No se refirió De manera sólida A sus logros Y una gran cantidad De las cifras Que él cita Tienen francos errores Y errores No contra un número Que uno quiera sacar Sino que errores Contra la misma encuesta De hogares De propósitos múltiples Que han difundido Hace cosas de 10, 15 días Entonces Es inconcebible Porque cuando uno Tiene tantos errores En números En citas Significa que No tiene una base sólida Para tomar decisiones Y esto sí que es muy negativo Cuando uno está En una gestión de gobierno Y resulta que En este periodo Se han invertido Menos de la mitad Se han metido la mitad De lo que dice el presidente Que se ha invertido En la parte de salud Y yo tengo que contratarlo Contra los números efectivos Que yo tengo aquí Por ejemplo La inversión en salud Lo que suman Todos estos años Son 134.5 millones Que si ustedes lo quieren Yo les dicto los números Y ustedes lo revisan aquí Estos son datos oficiales En todo El número Lo que es la situación De sus cuentas De sus resultados Todos sus números Tienen serios problemas Y digo Incluso Contra sus propios intereses O sea Esto no es cosa Poderlo querer acusar Que solamente Es a favor de él No Algunas cosas Se perjudicó él Con los números No buenos que dio Cuando crecimos Aquí a tasas De 5% De 6% En el primer periodo Del gobierno Del presidente Cristian Disminuyó La pobreza radicalmente Cuando crecimos En los años 60 Con la integración Centroamericana Disminuimos Las inequidades Claro que Se acrecentó La clase media Pero en última instancia El indicador De crecimiento económico No implica Desarrollo económico Estoy platicando Con algunas personas Les digo Que van a disentir Conmigo muchos Y tal vez ustedes también Dicen Lo prioritario La educación Yo digo que no Que claro que no Hay que descuidar En ningún momento Pero para mí Lo prioritario Es la creación De empleo Si una persona No tiene empleo Esa persona Yo les pregunto También a los televidentes En este momento Y a nosotros mismos aquí Si mañana Hoy nos dicen Mañana ya no tiene usted Trabajo No tiene entradas No tiene nada ¿Qué va a hacer La persona? Yo sí creo Que ha habido una desconcentración De poder Sumamente importante A pesar de que Hayan copadas Las instituciones Pero las conductas Ahí están a la vista De todo mundo ¿Quién tiene la presidencia De la república? El FMLN ¿Quién tiene la presidencia De la asamblea Y el dominio completo De la asamblea Con el bloque? ¿Quién lo tiene? El FMLN Y el presidente Funes ¿Quién tiene la corte suprema De justicia? El presidente de la corte Y yo no sé cómo se llama Pero el gerente general De la corte Es el hijo De un diputado De Orestes Posada ¿Quién es él? Es un FMLN Si nos vamos Al tribunal supremo electoral ¿Quién tiene el tribunal supremo electoral? Y hoy por mayoría calificada El FMLN con el presidente Funes Y si va viendo todo así Bueno, si vemos la corte de cuentas Si vemos también Bueno, el tribunal de probidad Por ejemplo Todo Todo está en manos Del FMLN Funes A febrero Que son 45 meses de gobierno Solo se han creado 65 mil empleos Del momento que subió este gobierno Hasta ahora Incluyendo todos los empleados públicos Los cuales de los 65 mil 20 mil 216 son empleados públicos Eso es interesante de conocer Pero hay una cosa importante No es cuántos se han creado Es cuántos dijeron que iban a crear Dijeron que iban a crear Generar al menos 250 mil empleos decentes Página 55 del Plan Quinquenal Y resulta que han generado 65 mil Le faltan 185 mil Y lo triste es que el total de desempleados Son 175 mil Es decir, no habría desempleo si hubiesen funcionado A eso es a lo que yo me refiero Que no se ha cumplido con el objetivo En este caso social muy fuerte Que es generar empleo Ah, que el problema es que hoy hay más independencia De poderes porque ha habido crisis Y es que eso no es crisis Es de la esencia de la democracia Que un órgano del Estado Controle y vigile el funcionamiento De otro órgano Y cuando la sala de lo constitucional Señala que algo es inconstitucional Es lo más normal en un Estado democrático Para eso se rompió el absolutismo Y se dividió el poder en órganos Para asegurar que nadie Comitiera ningún tipo de De este tipo de discrecionalidades Entonces no es problema Que haya crisis Y eso no es crisis Es de la normalidad de la democracia La realidad nacional Con análisis periodístico profesional Los temas de país Abordados con profundidad Y credibilidad Esto fue Diálogo con Ernesto López